¿Cómo hacer una oración efectiva por una persona difícil? Mis queridos hermanos, qué alegría saludarles hoy nuevamente a través de este hermoso video que hoy les he querido traer. Un video poderoso, un video lleno de la presencia de Dios. Estos videos que siempre estoy montando son de preguntas que me hacen. Hermano, oro por mi esposo y no cambia. Oro por mi hijo y sigue igual. Ay hermanito, estoy orando por un hermano que está en el alcoholismo, en la drogadicción, que es mal geniado y no cambia. ¿Cómo hago? Pues hoy te he traído esa enseñanza. ¿Cómo vamos a orar para ver respuestas poderosas? Para ver respuestas de parte de Dios. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video. Todo lo que vamos a hablar en este video es súper importante. Y un testimonio que voy a contar ya casi terminando el video te va a impactar y te va a llevar. Todos los que escuchen este video, yo sé que desde hoy van a empezar a orar por sus seres queridos. Y van a ver milagros grandes. Entonces las personas difíciles son aquellas que tienden a ser complicadas, que tienden a ser desafiantes o problemáticas en sus interacciones con otros. Esas personas que usted no les puede hablar, usted no les puede decir nada, lo mínimo que usted diga es problema, es pelea, te insultan, hasta te maltratan. Y me escriben muchas personas diciendo, hermano, no sé qué hacer, se está destruyendo mi familia, mis padres están sufriendo, bueno, tantas cosas. Por eso hoy he querido traer este video. Entonces estas personas pueden tener personalidades conflictivas, ser obstinadas, críticas o simplemente difíciles de complacer. Para tratar con estas personas difíciles hay que tener una serie de habilidades de comunicación y mucha paciencia. Pero, ¿cómo eliminar ese problema y tener descanso? Es la gran pregunta y por eso has entrado a este video, porque quiere saber cómo eliminar ese problema, cómo hacer que esa persona cambie. Usted me dirá, hermano, pero ya hemos intentado, hablado con un sacerdote, ha habido retiros y todo. Bueno, pues esto que te voy a decir hoy puede ser el más rebelde y para Dios no hay nada imposible. Muchos de nosotros en nuestras familias tenemos un miembro que es difícil y tratamos de ayudarlo, pero parece casi imposible. Parece imposible que nos escuche y hasta a veces terminamos cansándolos o fastidiándolos de tanto hablarles y decirles que cambie. Pues los cansamos o los fastidiamos, ¿cierto? Porque muchas veces queremos cambiar a la persona solo con hablarle. Sí, todo tiene su excepción. Yo una vez le decía a una hermanita, no le hable a su hijo, ore por él, haga esto. Ay, hermano, ¿y usted me va a decir que hablarle no sirve? Sí sirve, claro, pero hay un momento donde las palabras cansan, donde las palabras ya no hacen nada en esa persona o tu hijo, tu esposo ya entran a ignorarte y no pasa nada. En cambio, lo que hoy yo te he traído, no necesitas hablar con él, no se necesita que él sepa que tú lo estás haciendo y vas a tener resultados efectivos, resultados poderosos en el nombre de Jesús. Entonces, para esto, lo único y lo último que podemos hacer es orar, orar por esa persona con toda la fe puesta en Dios, siempre esperando una respuesta afirmativa de él, porque estamos seguros de que nos escucha, ¿cierto? Estamos seguros de que Dios nos escucha. Lo primero, orar, pero aquí viene, aquí viene lo importante, lo que necesitamos aprender. ¿Cómo orar por esa persona, hermano? Pero yo he orado, yo todos los días me arrodillo y le digo Señor y lloro y le hablo a Dios. Ay, hermano, yo voy a la misa, hermano, yo hago el rosario. Sí, todo eso está bien, pero aquí está la respuesta. ¿Cómo orar por esa persona? ¿Cómo orar por esa persona? Es lo que yo quiero que tú te lleves hoy en el corazón, que aprendamos a orar efectivamente por esa persona. Acuérdese que la palabra de Dios en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, nos dice la palabra Y si pedimos, Dios no nos lo concede porque lo pedimos mal. Oiga, oiga, y si pedimos, Dios no nos lo concede porque lo pedimos mal. Dice primera de Tesalonicenses. Es que a veces pensamos que todo lo que pedimos o como lo pedimos Dios nos lo tiene que dar. A veces nuestras oraciones son oraciones que simplemente están ahí o a veces nos falta la fe. Dice Efesios que es la duda rompe la oración. La duda no permite que nuestra oración llegue a Dios. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Solo con la fe agradamos a Dios. Entonces muchas veces hacemos una oración porque alguien me dijo. ¿Por qué voy a hacerla? Y me dijeron que con eso ya todo iba a estar bien. No, le estás entregando tu vida al Señor. Estás viviendo para el Señor. Le estás abriendo el corazón al Señor. Entonces esto es una oración efectiva. Una forma de orar por esa persona que traiga respuestas. Es esto que hoy te voy a enseñar y vas a escuchar este testimonio poderoso. Yo quisiera nombrar al padre Darío Betancur. Que habla en su libro Vengo a Sanar. Dice que esta oración se puede incluso hacer por personas ausentes. Y no se necesita pedirles permiso. O sea, usted puede estar aquí en un país y esa persona en otro país. Y usted de ahí puede hacer esa oración por esa persona. Estos días me escribía una mamá por el WhatsApp. Una madre que su hijo iba a ir a la corte en los Estados Unidos. Y ella está aquí en Colombia. Y ella me decía, hermano, mi hijo tuvo un accidente. Él está indocumentado. Va a ir a la corte, hermano. Y llorando. Escribió llorando. Me conmovió mucho. Y en ese momento hice un rato de oración con ella. Y le dije cómo íbamos a orar por él. Y resulta que a los tres días me escribe esta señora y me dice, hermano, estoy feliz. Mi hijo no fue a la corte. Todo salió a favor de él. No sabemos qué pasó. Mi hijo está sorprendido. Pero todo salió a favor de él. Y ya está trabajando de nuevo. Mire, esta hermanita le hablaba de la forma de orar por su hijo. Le dije, no haga una oración de quejidos. Ay, señor, no. No, aprendimos y oramos juntos. Y eso fue. Ella me escribió. Entró al Facebook, Sagrario de Amor, a la página de Sagrario de Amor. Ahí encontró mi número. Y ahí me escribió. Y pudimos y pude hablar con ella, ¿cierto? Pude hablar con ella. Y fue para gloria y honra de Dios. Entonces podemos orar por personas ausentes. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué? El consciente es la parte de nuestro ser por medio del cual nos damos cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Ya? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El consciente. Cuando dormimos, esta parte queda muerta. Y el subconsciente permanece activo. Acuérdense que nosotros tenemos un consciente y un subconsciente. El consciente es el que nos lleva a razonar, a rechazar las cosas. Ese es el que nos... Cuando usted le dice a su hijo, venga, oremos. No, mamá, yo no quiero orar. Esa rezadera. Tiene loco. El consciente le está diciendo no. ¿Ya? Cuando esa persona se duerme, ese consciente se duerme. No... Queda activo el inconsciente. ¿Ya? Y el consciente está dormido. Entonces, cuando oramos por una persona dormida, la oración llega hasta el subconsciente. Sin impedimento del consciente. Que es con la parte con la que la persona se opone a recibir la oración. Ahí alguien me decía, hermano, le voy a dar agua exorcizada a mi esposo. Pero ¿cómo se la doy? Y cuando él llegue del trabajo, le digo, mi amor, tómate esta agua exorcizada. Y le digo, no. Porque si es una persona difícil, una persona que no quiere saber nada de Dios, que está en adulterio, que está en el alcoholismo, en la droga, y usted le dice, venga, que le voy a dar agua exorcizada, el consciente va a decir no. Y por eso te rechaza. Entonces, yo siempre le digo, hágalo que no se dé cuenta. Entonces, esta oración, cuando la persona está durmiendo, el consciente está dormido y no va a haber rechazo. Y el inconsciente todo lo va a acoger. Todo. El inconsciente no rechaza. El inconsciente no rechaza. Acoge. Y esa oración va a llegar a él. Presten atención que esto es importante. Lo mismo puede decirse de personas alcohólicas o drogadictas. Mientras duermen por el exceso de la bebida o la droga, es muy efectivo orar por la causa que los lleva al alcoholismo o a la drogadicción. El padre Darío Betancur añade que en la ciudad de Culiacán, México, había un matrimonio que tenía dificultades con su hijo de 13 años. Escuchen este testimonio. Es impactante. Y yo sé que este testimonio va a levantar esa fe para que usted pueda hacerlo hoy también en esa persona mientras duerme. Y no le vaya a decir, vaya y duérmase que voy a orar por usted. No, haga esto cuando se acueste y usted lo va a hacer. Así esté en otra habitación. Así esa persona póngase rojo a su habitación y usted no puede entrar. No tiene que entrar desde su habitación o desde su casa. Puede hacerlo por esa persona. Entonces, en la ciudad de Culiacán, México, había un matrimonio que tenía dificultades con su hijo de 13 años. Por la noche, oraban por él desde otra habitación. Oigan, desde otra habitación. Al día siguiente, mientras tomaban el desayuno, se presenta al jovencito con muchos detalles de cariño para con sus padres, cosa que nunca hacía. Y dice, he dormido anoche muy a gusto. He tenido un sueño de colores. Soñé que ustedes venían con el padre de Ariu Betancur y me invitaban a un paseo en donde conocimos muchas cosas y pasamos muy contentos. Ahora siento mucho amor por ustedes. Desde ese día, terminaron las dificultades con ese jovencito. Mire qué bonito esto. Oraron, mire. Y al día siguiente, vieron los cambios en él. Este testimonio nos demuestra el poder que tiene la oración de un padre y una madre sobre sus hijos. Por eso te invito no solo a orar por tu hijo difícil, sino también por cualquier otro miembro de tu familia que necesite de tu oración. Ya sea tu esposo o esposo, tu madre o tu padre, tu hermano o hermana, etc. Y con mucha fe y paciencia, espera la respuesta de lo alto. Con paciencia. A veces queremos las cosas ya. A veces queremos orar y a los dos minutos ver la respuesta. No, Dios tiene el momento. Dios tiene el día y el lugar en que va a ser el milagro en tu vida. Y sé que, papá Dios, te va a respuestas si lo haces con fe y con cariño. Mis queridos hermanos, siempre estoy orando por ustedes. Nunca dejen de orar por mí. Le voy a pedir que me deje un like en este video, que me deje un comentario. Si no te has suscrito a mi canal Sagrario de Amor, pues te pido que lo hagas en este momento. Y active la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis queridos hermanos, recuerden que todo está en manos de Dios. Nunca dejen de orar por mí. Yo siempre estoy orando por ustedes. Que Dios los bendiga. Y la Santísima Virgen María los acompañe siempre.